La SU-23 en el Preolímpico no tuvo buena suerte. El 18 de febrero, en el Estadio Municipal General San Martín, en Tandil, Perú pierde por 4 a 1 ante Brasil. El 21 del mismo mes, se da otra derrota de Perú ante Uruguay por 4 a 2. El 23 nuevamente cae Perú ante Paraguay por 4 a 2. Un minuto después, Waldir Sáenz logra el empate para Perú con este disparo desde dentro del área. Centro desde la izquierda, entra Armando Villalba y con un disparo de derecha, decreta el 2 a 1 en favor de Paraguay. A los 23, el portero peruano José Díaz comete este error y Virgilio Ferreira lo aprovecha convirtiendo el 3 a 1. Pase desde la izquierda que lo recibe Francisco Esteche y con solo empujarla pone el 4 a 1. Perú va a descontar con este gol de cabeza de Jorge Ramírez para el 4 a 2 definitivo. Y la despedida del cuadro de la Sub-23 Nacional fue una victoria ante Bolivia por 2 a 1. Pero aún así, no clasificamos a Atlanta.